Esta tarde señoras y señores Patozal Yahweh en los domos de presentación Hora dos años Ahí está ingresando Meryl Ella cambiando A esta primera venta del discurso Atenemos ahí jugando A esta de Rancho Casiana Hace una cuenta excelente Atenemos ya aquí en Adagir Vean las demás que me llevo ¡Vean! Ingresando por el lado de Rúl Se ha tomado el caballo Se abre un satisfeo caballo Tiene que venir con más velocidad Inicia el segundo Ahí está llegando A este que es el de Thompson Y así Ejecutando ahora El trébol de la suerte El trébol de la velocidad Entra En la entrada rápidamente Ahora vemos Está con un lado Rancho Casiana Ahora Llegando a de Thompson En ese momento en la base Y así para venir aquí a Tejí Está lanzando Niña Venga Hace una vuelta Cortina espectacular El tiempo sin avanzarlo Ya Adelante Ahí con él Está queriendo avanzar Ella es Marín Luzonano Vimos ahí llegando Por el primero El caballo Con ese Movimiento extraño Entonces se lo lleva Pero ya está en el tercero Que es el de GIF Ahí Con el tercero Y entonces Ahí Niña Venga Ahí está Verónica Ella tomando el primer También fue el trato De la reflexión Llega Con buena canción La pega De la vuelta Ya está Marín Y el tercero Verónica Y ahora sí Rápidamente Niña De la vuelta Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver